Chell Nostradamus, mejor conocido como Nostradamus, fue un médico y adivino de la edad moderna, que logró hacerse de miles de fieles por sus publicaciones proféticas, sus palabras, tuvieron tanto impacto que hasta el día de hoy siguen haciendo ruido. Sus profecías podrían estar fuertemente relacionadas con el año 2021, las cuales parecen indicar que las cosas no mejorarán. Entre sus profecías más alarmantes que podrían tener lugar el próximo año, se encuentran una terrible pandemia. Esto, según creyentes, puede hacer referencia a una nueva mutación del coronavirus más complicada de controlar. Entre otras profecías se encuentra la de un posible terremoto devastador, el cual, según el vidente, azotará en el continente americano. De acuerdo a algunos fieles, será la falla de San Andrés en la que destruya por completo a California. Asimismo, se habla de una hambruna mundial, la cual llegará a causa de la crisis económica y la falta de recursos causados por diferentes catástrofes naturales. Cabe señalar que existe gran cantidad de personas no creyentes. Sin embargo, la increíble relación con las palabras de Nostradamus con acontecimientos de los últimos años los ha puesto a pensar. ¿Y tú qué opinas acerca de estas profecías? Comparte este video y deja tus comentarios. ¿Quieres encontrar empleo y no sabes dónde? ¿Quieres anunciar tus servicios? ¿O estás buscando una casa o habitación en alquiler? Pues te tengo la solución. Los clasificados de Mundo Hispánico. Donde podrás conseguir, tanto en nuestra edición impresa como en nuestra página web, todo lo que necesitas para comprar, vender, rentar o trabajar. Anunciarse es súper fácil y tú mismo lo puedes hacer. Solo ingresa a mundoclasificados.com Crea tu cuenta de usuario Ahora crea tu anuncio Coloca el título Selecciona la categoría Sube la imagen que desees La descripción de lo que quieras anunciar El tiempo que quieras ver tu anuncio ¡Y listo! ¡Así de sencillo! Además, podrás ver cómo se vería tu anuncio de inmediato. Si deseas que tu aviso también salga en nuestra edición impresa Llama al 404-881-0441 Compra, venta, renta y trabaja Con los clasificados de Mundo Hispánico Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico Donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, Videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo Sé parte de los más de 200.000 suscriptores que ya están conectados con nosotros Porque aquí en YouTube Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información ¡Gracias por ver el video!